esa decisión. Cambiamos el casco viejo por uno nuevo, nada más vean el QR que aparece ahí en pantalla, le cambiamos el casco viejo por uno nuevo, ingresa el QR que aparece en la pantalla, llena el formulario y ojo, no solo eso, no solamente eso, por el mes de la madre completamos tu set motociclista, una capa y una cinta reflectiva, recuerda subir la foto del casco viejo y así quedan participando, un casco por una vida, Joseby señores, ¿cómo les va? Muy bien, Montes, todo tranquilo. Ahí estaba viendo el partido ahora que me pareció bastante aceptable, ¿verdad? Y la cancha, estaba sorprendido por la cancha, la cancha aguantó perfectamente, la cancha buena. Sí, 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 muy bien la cancha, incluso mejor que la del Carlos Gualde Álvarez, pero me gustó el partido y también hay que recordar que ya está jugando el segundo tiempo el Club Sport Herediano, por cierto que al equipo del dirigente le expulsaron un futbolista. Y bueno, este tema de don Gustavo Alfaro, que yo al igual que dije en la mañana en Tivo Sport Radio, yo ya pasé la página, yo creo que igualmente deberían de ser los federativos y confío en que así sea, que este sea el discurso hacia afuera, ¿verdad? Pero bueno, hoy por lo menos llevo un adelanto. Ya les dijeron que sí, que efectivamente tiene una oferta y todos sabemos de quién es. Sí, ahora, de lo que dice el presidente de la federación, dice, no activamos un plan B, porque en este momento no tenemos ninguna notificación oficial. Yo no creo. No, yo tampoco le creo. Pero perdón, no es necesaria una notificación especial porque todo el país sabe lo que va a pasar. Mora, y en la vida siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener un plan B, en la vida, siempre hay que tener un plan B. Ahora, yo entiendo. En la vida solo está segura la muerte. Eso tiene que decir el presidente de la federación, digamos, de la conferencia de prensa hacia afuera. Sí, 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 claro. Pero es notorio que el plan B, bueno, ahí lo tienen en pantalla, el plan B. Ahí está el plan B. El plan B, eso sí, tiene que completar un cuerpo técnico. Que no era Adriana, ¿verdad? No, y no es Adriana Durán. Es el señor Claudio Vivas. Y el señor Claudio Vivas va a ocupar un cuerpo técnico. Porque el cuerpo técnico de Alfaro se va con él. Porque están bajo el ala de Gustavo Alfaro. Los partidos no preocupan. O sea, no es aquella llegada de Alfaro a las puertas del partido bravísimo que había contra Panamá para clasificar la Copa América. No, no, en un mes estamos recibiendo a Islas Guadalupe y sí una visita a Guatemala, pero en Nation League. O sea, obviamente no hay una presión sobre selección nacional o algo por el estético. Yo sí creo, hay una base de jugadores. Igual es otro tema a favor. Hay una base de jugadores. Me parece que todos sabemos quiénes están en la selección. Vendrán algunas pinceladas de otros futbolistas. Veremos qué trae el cuerpo técnico en cuanto al sistema. Entiendo la convocatoria de futbolistas. La va a dejar lista el señor Alfaro. Sí creo que estará definiendo y dirimiendo algunos detalles todavía con la Asociación Paraguaya de Fútbol. A lo que yo veo, la negociación todavía no está del todo finiquitada y por eso no hay depósito todavía de la cláusula de la Federación Costarricense de Fútbol. Y yo lo de hoy, reitero, la única parte que no me la creo como tal y que sí entiendo que tenga que decirlo así el presidente de la federación es que no haya un plan B, porque sí lo tiene que tener por la cercanía a los partidos. Y como uno entiende que puedan hablar de especulaciones y muchas cosas. Están pasando un montón de cosas alrededor. Por ejemplo, tenemos información muy clara de que ayer en el proyecto gol, don Gustavo Alfaro andaba con su abogado. O sea, temas ya que están alrededor de todo lo que es la salida del técnico. ¿Qué no se quiera decir? ¿Qué no se quiera expresar? Pues es una cosa y se puede entender. Pero de que sí están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas. Sí, incluso como lo hablábamos en la mañana en Tigos por Radio, que estamos a partir de las 8 y 30 en los 92.3 FM de Extra Radio. Y lo mencionaba yo, si esto no se da es porque sucede algo con la Federación Paraguaya Fútbol y no porque la Federación Costarricense pueda hacer algo. Aquí estamos guindando de un hilo. Y si esto no se da, imagínense ustedes cómo va a reaccionar la afición, dada todas estas circunstancias. Yo creo que ya la sinergia que empezaba a existir, al menos así lo pensaba yo, entre afición y don Gustavo ya se rompió. ¿Pero vos crees que sea un problema si Alfaro dice el día de mañana me quedo? Yo creo que sí. Yo creo que no tendría el mejor ambiente. Yo creo que ya algo se rompió. Pero ustedes saben que yo, me parece que momentáneo. Momentáneo. Sería como un dolorcito de pecho, que pasajero, pero yo se la perdono porque es un buen técnico. No, 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 Monten. Pero hay un detalle. Apunte a ver si vamos por el mismo camino, señor López. Sí, voy a decir dos cositas rápidas. Dígalas, dígalas. Está en su casa. Una, a ver, estoy hablando de la afición, ¿verdad? Yo por supuesto que sí, yo lo considero un excelente técnico, a mí no nos importaría nada. Pero esto es, y voy a poner esos ejemplos que son un poco jodidos y polémicos. Pero eso es como cuando alguien está en pareja y hay infidelidad. Entonces sí lo puedes perdonar, a lo mejor mucha gente se ha perdonado, pero ya la relación no es la misma. Yo siento que la afición costarricense ya ha externado incluso su molestia por esta circunstancia y me parece, me parece que ya no sería igual. Y no solo la afición, lo que está pasando adentro de la federación. Ya también hay una, un sentimiento de que algo no estuvo bien manejado. Ojo, además quedaría siempre una duda. Digamos que no se termina cuajar lo de Paraguay, que en teoría está 99%, exactamente. Sí, sí. Que en seis meses, que en un año, que o es Paraguay, o es Chile, o es otra vez Ecuador, o es Venezuela, o es otra selección de CONCACAF, que puede ser hasta más pesada, y se puede ir al faro, porque ya se demostró que el hombre está anuente a irse. A que una oferta mueve a ese cuerpo técnico y los hace irse. Que no hay realmente, que no están en la obligación, un compromiso de decir, nos quedamos aquí, pase lo que pase. Entonces, yo creo que ahí ya algo se rompió y es difícil, además de que existe esa posibilidad. Y luego hay otro tema que está muy claro, Monte y Tavo. ¿Costaría que clasifique ese mundial con Gustavo Alfaro o con un técnico de menor nivel? Porque la eliminatoria no es como otras eliminatorias del mundial. Entonces, incluso, a mí me da la impresión que la federación viene a una revisión, hasta económica, y decir, bueno, lo que viene, además lo podemos solventar de otra manera, y no con el gasto mensual que estaba este cuerpo técnico, Gustavo Alfaro y sus asistentes. Así que, yo creo que aquí vendrán cambios, vendrán variantes, y me parece que lo de Alfaro es nada más esperar. Pueden ser horas, pueden ser días, puede ser la otra semana, pero Alfaro se va a ir. Sí, la única forma es, para regresar con vos, Monte, la única forma es que pase algo entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y la parte de don Gustavo Alfaro. Sí. Esa sería la única forma de que él no se vaya. Le falta autocrítica, Vladimir, que es como técnico el Zapriza. Es que, ¿sabes qué? Vuelvo con lo mismo del discurso hacia afuera. Yo creo que Vladimir, hacia adentro, maneja otro discurso. Hacia afuera, pues defiende a sus futbolistas. Hacia afuera, cuando el Zapriza no juega tan bien, digamos, no es tan extenso en su discurso. Pero yo creo que es tan solo una forma de conducirse hacia afuera, me parece a mí. Les cuento que la vanguardia de 2022, Colby ha realizado demostraciones 5G a lo largo del país, adaptando esta tecnología única y revolucionaria a las necesidades de Costa Rica y marcando un hito en innovación y conectividad, Colby 5G. Vemos lo del Zapriza ayer contra el Managua. Teníamos que ser todavía más ofensivos. Los muchachos que lo hicieron en el primer tiempo hicieron un buen trabajo. Lo que hemos estado haciendo es tratando de dosificar a nuestros jugadores. Y ya había jugadores que habían cumplido sus minutos de trabajo sobre el terreno de juego. Y lo que hicimos es igualmente darle oportunidad a otros muchachos que entran desde el banco de suplentes y hicieron las cosas muy bien. En las últimas conferencias de prensa se ha visto un Blaymir Quesada que defienda capa y espada a sus futbolistas. En duelos donde los morados no han demostrado buen fútbol y donde la autocrítica no aparece. Pero para Benjamín Mincho Mayorga, Blaymir Quesada es un entrenador que tiene que ser respetado ya que sabe fútbol en demasía y que la autocrítica la puede manejar a nivel grupal. ¿Qué te digo? Pisa pisa jugado cuatro o cinco partidos en esta temporada apenas está empezando. Y la gente se vuelve loco y que no es esto. Yo siento que más bien es una falta de respeto porque la gente hay veces critica a Blaymir, pero a mí nadie, nadie más que Blaymir, que Marvin Rodríguez, me han dado más de tres campeonatos en news. Vea usted el irrespeto que le tienen a don Blaymir. Yo veo las redes sociales un montón de inoportunos, un montón de ignorantes hablando y diciendo que no, que no sabe leer el partido Blaymir. Cuando Blaymir desde los seis años juega fútbol, los que no saben leer son ellos. Lo que no tiene gente, Blaymir, en estos momentos, lo que no tiene gente. El mismo exdefensor considera que también los futbolistas deberían de poner de su parte ser autocríticos y tener en cuenta que vestir la camiseta tapricista conlleva una gran responsabilidad. Lo que no tiene son a Paradella, que era para mí un motor, ¿entiendes? Y entonces, y algunos jugadores como Luis Díaz, que está más o menos ahí, hay ratos que juega bien, hay ratos que no juega bien. Sinclair, que para mí es un jugador que tiene que tomar ya las riendas de la titularidad, pelearla fuertemente. Ariel, que está lesionado. Entonces, cuando yo, cuando yo escucho y veo y hago un análisis de todo lo que tenemos y todo lo que vendimos, entonces me doy cuenta que la mitad del equipo prácticamente se fue, el que era titular, y que a Blaymir no le han comprado nada, no le han comprado nada. La junta directiva ha vendido mucho, qué rico es vender, porque me llega plata, pero no hemos, no hemos, no hemos comprado mucho. Luego de su gana en Nicaragua, el deportivo Zapriza se alista para enfrentar a Club Sport Herediano este fin de semana. Bueno, por cierto, antes le voy a hacer una invitación. 4-9-4, solamente en Subway. Lo que te iba a decir, yo pienso en algunas cosas similar a lo que dice Benjamín Mayorga. Yo creo que Blaymir se ha ganado no solo el respeto, sino también un espacio de tiempo considerable para que él pueda trabajar a gusto. El torneo apenas está empezando. Zapriza, pues, ahí va. Ayer, sea como sea, sacó un triunfo, aunque con un gol que todos sabemos que no fue, pero eso no fue culpa del deportivo Zapriza. Y sí, hay algunos señalamientos hacia Blaymir con los que yo no concuerdo. Por ejemplo, ayer el Zapriza en la primera parte lo hace mal, pero él recompone con los cambios. Es decir, sí tiene lectura de partidos, porque si no, no hubiera hecho esas variantes. Hay aporte también de los futbolistas. Y sobre todo, Blaymir ha logrado construir algo dentro del Zapriza que yo creo que es muy respetable. Ha sabido administrar muy bien el camerino, el grupo de jugadores, ellos le responden. Y si esa forma de conducirse hacia afuera, gratificando el rendimiento y defendiendo, incluso a algún futbolista le ha funcionado, yo no veo por qué tenga que cambiar. Sí, lo de Blaymir es un caso interesante, pero yo creo que la opinión de Benjamín Mayorga es absolutamente respetable. No hay un futbolista y alguien con trayectoria de un equipo como Blaymir. O sea, estoy tratando de hacer memorias, pero creo que no, porque Blaymir toda la vida ha estado en Zapriza. Toda la vida ha estado en el Zapriza. El año que dirigió Santos fue a préstamo de Zapriza. Correcto. O sea, Blaymir nunca ha salido de Zapriza. Entonces, alguien con tanta historia, creo que el más cercano fue Evaristo, pero lo de Blaymir es muy fuerte como jugador, como miembro de divisiones menores, como entrenador de la primera división por segunda ocasión, siempre ha estado ahí, Blaymir Quesada. ¿Y cómo le vas a decir? O sea, él sabe perfectamente lo que se vive en Zapriza, las tensiones que se viven en un deportivo Zapriza. Y repito, es que, ¿qué le vas a decir a uno técnico? Alguna gente llama prensa, que ambiente en general entre afición y ese, no sé, tal vez no tienen una forma de ser que despierte un carisma, ¿verdad? Que hay gente que sabe manejar mucho eso. Yo creo que Blaymir es respetado, pero él es distante de temas controversiales, de algunas cosas. Sí. Siempre ha sido muy correcto. Eso hay que decirlo. Ahora, señores, una cosa, Zapriza está tan necesitado de futbolistas como se está pintando la cosa. Es que si se va, por ejemplo, Douglas Sequeira, me parece que sí tienen que pensar qué hacen por el centro. Y te voy a decir por qué. Mucha gente dirá, bueno, ahí está Anderson, ahí está Waston. Y Fidel. Bueno, pero Fidel sí es como Dima, ¿verdad? Pero Waston está siendo perseguido por las lesiones en el último año tremendamente. Ahora, vieron que anda desde aquel partido con el puerto, él anda con un vendaje especial que incluso lo ha imposibilitado de jugar. Entonces, D, tienen que prever todo eso. Si siguen avanzando, como se espera, al torneo de CONCACAF y lo del campeonato nacional, D, tienen que seguir reforzándose. Porque como hablábamos ayer, un día de estos, si no te reforzas ahora, ya... O sea, tiene muy buena planilla, tiene una gran cantidad de jugadores. Lo que pasa, y la respuesta va a parecerme de absurda, es que está prisa. Y al final, equipos de tanto nombre necesitan, sí, la salida a jugadores, es parte del negocio, pero de alguna forma compensar con alguna llegada o con algún nombre para el funcionamiento de equipo al que se le exige tanto y que va a ser metido siempre en el plano internacional y en el plano nacional. Sí, Zapriza, ustedes saben que sí le he notado que no es un problema de Zapriza. En cuanto a conformación de planilla, alguna posibilidad de mejora en las laterales. Zapriza tiene a Jose Mora, pero después de Jose Mora no encontrás lo de Yorcaef, que se lesionó, pero igual... Además, nunca rindió a nivel... No ha generado impacto en la planilla del Zapriza. Si vas a la lateral derecha, encontrás a Valverde, que Valverde igual ha sido comodín, Valverde te va por izquierda, te va por derecha, Valverde te volantea, igual es un lateral de los laterales que vos muchas veces idealizasen con la utilización de tres centrales, el lateral más abocado al ataque. E igual, Kliber, a Kliber lo ves como por los dos sectores, lo ves por izquierda, lo ves por derecha, lo ves volanteando, y yo creo que Kliber no ha terminado de ser el lateral derecho que Zapriza idealizó cuando lo trajo de Punta Arenas, que se veía un lateral de ida y vuelta, de muy buenas condiciones, Kliber no ha terminado de ganarse un puesto en el Zapriza. No, pero cumple. Es cumplidor. El típico cumplidor es Kliber Gómez. Pero por ahí yo le veo a Zapriza alguna posibilidad de mejora. A ver, perdón, para el torneo nacional la Zapriza, para mi gusto, me alcanza y le sobra con esta planilla, pero yo creo que el zapricismo sabe, y Zapriza sabe definitivamente que el zapricismo quiere trascender un poco más, y le está exigiendo que en el plano internacional haga más, y el plano internacional serio, serio, se supone, vendría en febrero próximo, y te tienes que reforzar ahora, porque ahí es donde Zapriza tiene que poner la carne en el asador, ¿verdad? Uno supone que pasará esta... Ahora, los nombres de lo de Oscar Duarte y David Vega, ¿son esos refuerzos? A mí es donde me dejan ciertas dudas, ¿verdad? Ah, sí, eso ya es otro tema. O sea, ¿harían diferencia? ¿O no? ¿O es simplemente tener una planilla más amplia para poder recurrir en ciertas circunstancias? Eso es una buena pregunta, habría que someterlo a revisión, ¿verdad? Yo a Deiber, perdón, a Deiber sí, a Deiber lo tengo en lupa con el Herediano, y quizá a los últimos minutos en el fútbol de Noruega, y que no es el mismo Deiber, eso es claro. Con Duarte no tengo tal vez las cifras o la perspectiva clara, porque mentira que me metí a ver un partido de la Alhueda de Arabia, como para decirte si es un Duarte con un nivel acorde, digamos, como para convertirse en un jugador importante todavía en el Zapriza. Aunque yo creo que le alcanza, estamos claros que yo creo que le alcanza. Yo tengo dudas de que lo del Zapriza sea por la zona central o un Deiber Vega. Yo sigo pensando en que los laterales del Zapriza, en que quizá sí otro tipo de...